Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para poolfinanzas.com Hoy es 22 de junio, lunes, comenzamos una semana, una muy buena semana de trading por suerte Con 4 operaciones, una en break-even y 3 positivas La primera de ellas fue de break-even y las otras 3 fueron positivas Las 3 dentro del horario de la sala de trading en vivo, donde se podían ver las 3 operaciones en vivo Les recuerdo que, hablando de eso, tenemos una nueva modalidad también para los cursos Que se complementan con los cursos teóricos que tenemos Pueden venir acá en curso individual Donde pueden ver que tenemos la parte práctica, si, con una sala de chat de trading Que es todos los días de las semanas, donde el mercado está abierto, por supuesto De 13 del mediodía, hora argentina, a 14.30 Una parte práctica donde aplicamos todo lo que es el método de precio y volumen con el cual opero Donde explico cómo hay que tomar las operaciones, por qué hay que tomarlas, cuándo no hay que tomarlas Y en caso de como hoy, que tuvimos operaciones en vivo, 3 operaciones en vivo hoy Donde trabajamos tanto la habilidad como el hábito que tenemos que tener a la hora de operar Lo recomiendo, es una sala que cuesta 100 dólares por mes Se puede renovar todos los meses Y si ya tenés unos conocimientos avanzados en cuanto a trading Lo podés hacer obviando la parte teórica Pero si querés profundizar un poco más sobre el sistema de precio y volumen Y otros 3 sistemas más Puedes tener la parte teórica también y la complementas con la práctica Para llevarlo más a cabo en el día a día Es un precio económico, digamos Para tener clases durante todos los días Una hora y media por día Me parece que es para aprovechar Bien, vamos a ver las operaciones de hoy Vamos a ver Ahí está Este es el euro dólar Vamos a ver Ahí está Este es el euro dólar y esta fue la primera operación Vamos a marcar La primera operación del día Donde, pues está acá Donde tuvimos un resultado de break even Es decir, en 0 pips Fíjense Primero tuvimos una presión de la demanda muy pero muy fuerte Pero automáticamente La oferta con esta vela acá Se hizo sentir Y devolvió todos los contratos que habían comprado Los devolvió en los próximos 2 minutos Mostrando que la oferta estaba fuerte todavía Tuvimos un retroceso bastante importante Donde pierde estos niveles acá Este soporte Con esta vela y presión de la oferta Es acá donde decido entrar En este retroceso acá Entro corto Fíjense que la demanda no estaba presionando en el retroceso Sin embargo después El precio no me convenció demasiado En gráficos de un minuto más que nada No me estaba mostrando Intención de la oferta Con lo cual apenas pude salir en esta vela En break even Es decir, resultado 0 Después El stop loss lo tenía acá arriba Después el precio retrocedió un poco más Y después sí buscó la zona que estaba esperando Pero bueno No me sentía cómodo para operar Así que no lo operé Después Apenas arrancamos el aula Ya tuvimos la primera operación En los 5 minutos El precio Vamos a comenzar a marcar nuevamente Fíjense el precio Como llegó a esta zona de resistencia Devolviendo Acá Fíjense El precio intenta romper Pero no puede Rechaza esa zona con volumen Con lo cual no es una presión de la demanda Sino que es una presión de la oferta En realidad Acá vuelve a ser lo mismo Y el precio finalmente Empieza a retroceder Y es acá donde Estábamos atentos a ver En el momento en que íbamos a entrar al mercado La primera opción que tuvimos para entrar Pero la descarté Pero era buena opción Era en este retroceso acá Una vez que el precio llega a este soporte Fíjense que es un soporte de volumen El precio Acá empieza a perder volumen ¿Sí? Volumen no existe Intenta subir Rechaza esta zona Y después el precio Una vez que rompe este mínimo acá Empieza a caer Y es acá Donde realizamos la segunda operación Una operación que aprovechamos El quiebre del soporte Con esta vela Y en el retroceso En base en gráfico De un minuto lo podemos ver mejor En el retroceso Vemos como La demanda Desaparece Y aprovechamos para entrar cortos En esta vela acá Una vez que rompe Este mínimo Un resultado muy rápido De 6 pip Y Salimos En esta zona acá Con un resultado de 6 pip Y el stop loss Lo teníamos acá arriba ¿Sí? Un resultado de 1 a 1 La segunda La tercera operación Fue en esta zona acá ¿Sí? Donde El precio nuevamente Empieza a mostrar Debilidad Presión de la oferta El precio Cae muy fuerte Después retrocede Pero el retroceso Fíjense Lo hace con muy poco volumen De todas formas Acá ya Una vez que tenemos Una tendencia bajista Muy pronunciada Tenemos que tener cuidado Porque La recuperación Puede venir en cualquier momento Entonces Lo que hicimos Fue aprovechar El retroceso Esta vela tipo martillo En resistencia En tramos cortos Apenas pudimos Y también Otros 6 pip De ganancia Acá Fíjense Como en el retroceso La demanda desaparece El stop loss Lo teníamos acá arriba Y una relación De 1 a 1 Nuevamente Y la tercera operación Que es la que Les decía hoy Después de la caída fuerte Tenemos que tener cuidado Acá tenemos Un rechazo De esta zona Con volumen Y acá nuevamente En el retroceso Otra vez Rechazo de esta zona Con volumen Con lo cual Doble piso Si Doble piso Y tenemos que entrar Encontrar El lugar óptimo Para entrar El lugar óptimo Lo encontré Una vez que Realiza el Real alcista En este retroceso Fíjense La oferta acá Desaparece Completamente Y nos dejó El precio servido Para entrar largos Como objetivo Esta zona acá Teníamos un Un primer objetivo Que lo van a ver En el video Un poquito más arriba Pero después Lo bajamos Para tener una relación De 1 a 1 Con el stop loss Acá abajo Y nos saca De la operación En unos 4 o 6 minutos Aproximadamente Otra buena operación Y bueno Así que hoy Arrancamos la semana Muy pero muy bien Ya con el objetivo Semanal completo Solamente Queda Gestionar La semana Para En caso de tener Alguna operación Perdedora No perder Lo que ya Hemos ganado Recuerden que Si quieren Participar Del aula Virtual Donde vemos Tenemos La sala De trading En vivo Todos los días De 1 al mediodía A 14.30 Hora argentina Tenemos Una hora y media Para ver el mercado Detectar Algunas posibles De esas operaciones En caso de tener Alguna operación La vamos a realizar Y en la cual También vamos a repasar Lo que fue La sesión europea Y la sesión americana Una hora y media A pura información Y plasmando En tiempo real Todo lo que aprendieron En la parte teórica Les recuerdo Pasar por Bullfinanzas.com Cualquier contacto Que necesiten Bullfinanzas Arroba Gmail.com O bien Acá en contacto O en facebook Como Arroba Bullfinanzas Y también en twitter Como arroba Bullfinanzas Les mando un abrazo